Correcciones puntuales aparte, lógicas tras una subida del 17%. Lo realmente importante en los títulos de Viscofan es que el precio está asomando la cabeza después de mucho tiempo por encima de resistencias importantes como es la recta resistencia que une los máximos decrecientes de septiembre de 2018 y abril de 2019. Es más, en el peor de los escenarios cabría esperar una corrección que de alguna manera drene o ajuste proporcionalmente el 50% de la última subida, lo que le acercaría niveles de precio cercanos a los 46€. Esto no quiere decir que tenga que producirse. Lo realmente importante es que el precio ha dejado atrás resistencias importantes y lo ha hecho con un claro incremento del volumen. Pero me quedo con el hecho de que este está asomando la cabeza por encima de niveles de resistencia muy importantes, lo que sin duda puede ser interpretado como un antes y un después en la compañía. La siguiente gran resistencia la encontramos en los máximos de abril en los 55,36€.